See you tomorrow, nos vemos mañana. See you next time, nos vemos en la próxima o la próxima. See you in a while, nos vemos en un rato. See you tonight, nos vemos esta noche o en la noche. See you soon, nos vemos pronto. See you later, nos vemos más tarde. Ojo a este truco, la mayoría de las veces que veamos palabras terminadas en E, Y, vamos a pronunciar como I. Ejemplo, journey para viaje, honey para miel, trolley para el carro de compras del supermercado, key para llave, chimney para chimenea, turkey para Turquía o pavo, valley para valle, jersey para suéter o la camiseta de los equipos de fútbol o diferentes deportes, money para dinero, monkey para mono o mico. Hay algunas excepciones, por ejemplo, la mayoría de veces que la palabra sea de una sílaba, pues va a sonar igual que en español. E, Y, que suena como I. Y hay otras excepciones con palabras de dos sílabas cuando el acento cae en la última sílaba. Pero esto aplica para la mayoría. Y, que suena como I, 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 que suena